Otro himno, me parece que está en el himnario de gloria, no sé, ahora mismo no tengo el número, lo tenía yo puesto en mi selección de himnos de la llave. La mañana gloriosa, y la mañana gloriosa más o menos tiene el mismo ritmo que los dos últimos, es la oración y el tren de la vida. Cuando gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el salvador, la nación en su vida como el mar, bienvenida daremos al Señor. Simple con lo, en la parte antiguo aquí, en la parte antiguo aquí. Y ya más o menos saben la equivalencia. Este se equivale con este. Y de aquí cae aquí, de aquí cae aquí. No habrá necesidad de la luz y el retorno, ni el dolor en azul, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Porque todo el mundo es un sangre de gloria, para siempre será el controlador. Esperamos la magia gloriosa. Una variación, ok, y van a experimentar con todas esas variaciones. Esperamos la mañana gloriosa. Esperamos la mañana gloriosa. Cuando venga Jesús el salvador. Donde todo será el color de rosas, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el retorno, ni el sol sabrá todo, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza de dolor. Porque todo el mundo es un sangre de gloria, para siempre será el controlador. Un tono de ahí, que nos lo había explicado. No habrá necesidad de la luz, de la luz y el retorno, y del sol. Este se acuerda en la sección, la secuencia. Cuando caes aquí, en dos sostenido menor, para que haga un efecto de la secuencia esta, ok. Si estás aquí en sol, en dos sostenido menor, este tono, como que es entre este y este, que es este. Ok. Pero lo haces así. Y como que te da un efecto de la secuencia. Hacia si menor. Ok. So, de do sostenido, también de fa sostenido menor, a este tono, que es un do, un do algo. Es parecido a este, pero es diferente, es así. Un do. Un do. Un do. Un do. Un do. Cuarto traste. Cuarto dedo. Cuarto dedo. Segunda cuerda. Cuerda. Cuarto traste. Y el primer dedo, en la tercera cuerda, segundo traste. Eso es una transición como en la secuencia, que es parar. Es como un acorde en medio de jazz. La única diferencia es que aquí lo haces en el tercer traste. La secuencia aquí sería cuarto traste. De aquí, tercer traste. Y ahí más o menos viene siendo un Mi, añadiendole un Fa. Más o menos va viendo como los acordes se van formando. ¿Ok? Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. La nación es unida, Dios como el Padre. Bienvenida lo haremos al Señor. No habrá necesidad, que la luz siempre va a ayudar. Y en todo el cielo, mirando un poco su calor. Ahí ya todo lo habrá. Y si se salió el dolor. Porque donde Jesús siempre caigó. Se puede hacer disminución y aumentativo hacia un menor. Esperando la mañana gloriosa Hay que ser rápido Esperando la mañana gloriosa Cuando venga Jesús el sol La gracia no es vida como el mar Sin tenillas solemos al rey No habrá necesidad de la luz del pago Y lo repetí Es la secuencia hacia el menor No habrá necesidad de la luz del pago Y el sol sale el pago Y tampoco es una ropa Y ya no habrá Y dice sabidur Porque entonces Jesús el reloj Enviarle siempre será el consulado El cristiano fiel venidero Y también el obredor Y la iglesia el nombre del pago Llevará en los brazos del Señor Lo hará en el día mayor Ahí traté de hacerle una de las cosas que yo hago, pero no cayó bien. Eso es parte de la práctica, tú vas a practicar un himno, vas a practicar en una casa primero y vas a escoger los acordes que mejor se oigan. Ahora, una combinación y sigue. La es muy... se pueden hacer muchas cositas, ¿verdad? En todo se pueden hacer, pero en La salen a veces un poquito más. La mañana lo reza. Está buscando un himno obedecer. Me parece que Esteban lo trajo a la iglesia, lo aprendió, se lo aprendió por música en inglés. Se traduce y lo tocó en la iglesia. Yo voy a hacer un atentado a tocarlo en la guitarra. Es un himno muy simple.